Hay un libro muy conocido, se llama El velo de Verónica, en el cual hay un diálogo en que se habla de volver y volver. Y se dice, volvemos por un camino que va más lejos y es más amplio que el que hemos traído. De Roma todos vuelven de distintos modos que se fueron. Y es lo que hoy quiero en este tiempo de Pascua, de Resurrección, ese tiempo tan glorioso, fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra alegría, volver. Volver precisamente con lo que hace un año, pero de una manera distinta, pusimos en marcha que son estos comentarios a las lecturas que se están haciendo en la misa en el tiempo de Pascua. Son los hechos de los apóstoles. Entonces, lo he estado repasando y me suenan a nuevo. Quizás es que con el paso de un año vamos perdiendo memoria. Te aconsejo, por tanto, que entres en YouTube y sencillamente pongas Hechos 1, Manuel Moreno, y ahí empieza el primer programa. El primer programa es quizás demasiado largo. Me salió muy largo. Por lo tanto, casi te recomiendo que empieces por Hechos 2, Manuel Moreno, y una vez que te has metido en YouTube, y ahí verás esos comentarios, esas lecturas tan maravillosas que vamos a tener en todas las misas del tiempo de Pascua. Luego, además, el día 11, el domingo 11, el segundo domingo de Pascua, es el llamado Domingo de la Divina Misericordia. Bueno, pues, aunque resulte un poco ese volver y volver, no nos debe importar retomar una meditación que tiene los mismos componentes del año pasado que este año, y me aprovecho de vuestra paciencia para quizás volverla a tomar en el domingo de la Divina Misericordia, o quizás el día antes o el mismo domingo. Basta con que pongas en YouTube, te metes en YouTube y pones la Divina Misericordia y obtienes esa meditación sobre este aspecto tan importante, tan novedoso al mismo tiempo, de este domingo segundo de Pascua. Sobre los hechos, he visto así rápidamente, me parece que hay 17 entregas, o sea, que tenemos hechos para dar y tomar y para regalar. Bueno, pero con ese espíritu de novedad, como si es la primera vez, y siempre con esa intención que ya te manifesté el año pasado, que lo que quiero es que volvamos a leer los hechos de los apóstoles enteritos, empezando por el capítulo 1 y acabando por el final. Nos hará un grandísimo bien y al mismo tiempo vamos viviendo con esas lecturas que la Iglesia nos está poniendo por delante. Bien, creo que es aprovecharme de vuestra paciencia, pero no nos va a resultar conocido, sabido. Ha pasado un año y las cosas buenas y los hechos de los apóstoles buenísimos nos refrescarán y nos ayudarán muy bien a entrar en este tiempo maravilloso de la resurrección de Cristo, de la alegría de la Pascua.